El día de ayer, señores concejales, señores del gobierno, se dio un hecho muy desafortunado en la localidad octava de Kennedy. Hacia el medio día de ayer, recibimos las informaciones, recibimos los videos, los audios, recibimos de una orden del alcalde mayor de Bogotá cumplida a través del ESMAD para desalojar a los seres vivos de un territorio. ¿A quiénes? A quienes se oponen con una justa protesta que está permitida, pacífica, integrada por menores de edad, por jóvenes, por adultos mayores, por personas con discapacidad, que defienden, como muchos de nosotros, y no solamente en ese lugar, sino donde se hacen talas indiscriminadas. Claro, para todo el argumento es del gobierno, eso lo tenemos absolutamente claro, pero igualmente asiste el derecho a la oposición y a la protesta, con argumentación, como siempre lo hemos venido realizando. Y digo que esa orden cumplida por el ESMAD a rajatabla, condujo a que fueran golpeadas personas mayores, niños heridos, como lo muestran los videos, y las autoridades de salud, a donde fueron atendidos luego, en un acto definitivamente desobligante del gobierno de la ciudad. Y de manera inmediata, tumbaron 40 árboles, talas de 40 árboles, y encerramiento a toda velocidad del lugar, a toda velocidad del lugar. Esto lo quiero dejar absolutamente claro, en tanto que uno pudiera ver, como haber dicho, hombre, el gobierno tiene que colocarse en una postura de una coyuntura muy distinta. Y es que en la localidad de Kennedy fue declarada la alerta naranja, para no hablar sino de la localidad de Kennedy. E inmediatamente se están talando 40 árboles. 40 árboles. En la localidad que tiene un déficit arbóreo de lo más numeroso en la ciudad de Bogotá, de la localidad más contaminada de la ciudad de Bogotá. Y se autoriza en medio de la alerta naranja, en medio de la alerta naranja, como si no supieran cuáles son las funciones del árbol, la importancia del árbol, bueno, digo yo, como que no supieran, o de pronto es que no saben. Señor concejal Ramírez, no puedo yo estar equivocado en eso, y les estoy ofreciendo un argumento indebido. Seguramente es que todavía no saben la importancia del árbol. Los talan en medio de la alerta naranja, en la localidad de Kennedy, golpeando a un grupo de niños, de jóvenes y de adultos, y ahí están las pruebas que más adelante, pues igualmente, las vamos a mostrar. Y termino diciendo que esa comunidad, repito, con inmenso dolor, anoche hizo una manifestación, una protesta, una caminata, por el sector de manera pacífica, y hay que seguirlos acompañando, como lo hemos venido acompañando en otros sectores de la ciudad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.